Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí, ¿qué de cosas irán a contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este jamás existió. De mis ojos jamás han llorado, como aquella noche que me dije adiós. Me deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres bendito, mi cielo y mi Dios. Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado, como aquella noche que me dije adiós. Me deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Gracias. 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 Gracias.